Un, dos, tres, y... A las aceras y a las barras de los bares A los tranquilas y al exceso de calor En la diosa por mayor Solo ganamos la amor, los espejos, la mentira En el ancho de calma, yo me ofrezco una canción Y en el estasis de cada despedida En el nufragio de una noche sin sanidad Me desvelas tu recuerdo y creo verte mejor Cuando un zapato se atacó Con tus labios pintados Entre la lluvia que va a durar todo De ti esta ansiedad ¿Qué es esto? Tu sonrisa con su pierna Tu vestido ajustado Con el invierno Vuelve y nos vamos a empezar Voy saltando a fotos secos para evitar tu ventana Me buscaba un asiento de atrás Y en la prisión de alguna vieja carretera Y en la prisión de alguna vieja carretera En el nufragio de una noche sin sanidad Y en la prisión de una noche sin sanidad Y en la prisión de una noche sin sanidad Y en la prisión de una noche sin sanidad Y en la prisión de una noche sin sanidad En la prisión de una noche sin sanidad Y en la prisión de una noche sin sanidad Con el invierno Vuelve y volvamos a empezar ¡Bravo! ¡Bravo!